¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos al Panes Retro, hoy les traigo una misión número 6 de GTA Vice City, así que vámonos con esta gran historia... Uy, ¿me están llamando? Avery, estoy deseando escucharte de ti. ¿Puedo hacerle un poco de agua? Estoy estrech como un wire, y incluso si estoy muerto por el fin de la semana, me gustaría pensar que no me diede pobre. No, just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseball's giving you a hard time. I'll see to it, they take a long dirt nap. Okay, what can I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there for a while, but yeah, go for it. Should be a riot. The balls drop like they should. Stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug wearing pricks, surrounded by pricks. Pricks, pricks, pricks. Bien gente, vámonos, ahora sí. Consigue unos trapos nuevos en la tienda de ropa de Rafael. Vámonos rápidamente en nuestra moto C90 por unos buenos trapos de Rafael. Rápidamente, rápido y sencillo. Traemos aquí la ropita de playa, la ropita de Miami Vice. Y bueno, realmente la verdad es que... ¿Yo qué te puedo decir? La verdad es que este juego, a pesar de que salí en el año del 2002, que por cierto, yo nací en el año del 2002, es un juego que realmente me encanta. Los gráficos son muy viejos y bueno, me da igual. Sinceramente es un juegazo en tanto en la historia. La jugabilidad es algo limitada, pero aún así me gusta mucho. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que estoy muy contento jugando este juego, haciendo lo que me gusta, ganando dinero, ¿por qué no decirlo? La verdad es que no tengo ningún tapujo a la hora de decirlo. Y sinceramente soy algo malo manejando la motocicleta, así que mejor agarraré este taxi para seguir tranquilamente con mi destino. Esta, chicos, es una misión súper fácil, súper sencilla. Muy... pues no tengo ninguna complicación en la hora de hacerla. La verdad es que para jugadores muy nuevos tal vez no lo entiendan mucho, pero para mí es pancito comido. Así que vean cómo voy a pasar esta misión sin ningún tipo de problemas. Por cierto, gente, para cuando suba este video, ya estamos como a 10 suscriptores de llegar ya a los 105.000. O sea, el canal está creciendo súper, súper rápido. La verdad es que no tengo palabras para agradecer todo el apoyo que me están dando. La verdad es que se agradece un montonazo. Y bueno, bueno, bueno. Vamos a ver en qué se desenlaza esta gran historia. Aunque yo ya me he jugado este juego 4 o 5 veces, ya me he pasado la historia. Aún así lo sigo disfrutando grandísimamente, la verdad. Aquí tengo que golpear a 4 trabajadores para que se haga una riña. Ahí está este, ahí está este. Y con eso sería el disturbio. Ok, aprovechamos estos disturbios para destruir estos 3 vehículos. Ok, hay que destruir los 3. Estoy viendo explosivos por aquí. Así que lo que voy a hacer es manejar este vehículo, acercarlo hacia los explosivos. Y de una vez exploto los 3 de un solo disparo. Nada más de que tengo que matar a este guardia aquí porque si no me voy a terminar matando a mí. A la bestia, tengo mucho tiempo sin jugar este juego. No me acuerdo cómo se... Vamos, vamos, vamos. Disparé así sin querer, pero bueno, menos mal lo mate. Realmente, ok, ya me estoy enseñando a disparar. Ahí está, explotamos un barril. Se enseñan estos dos vehículos. Explotan y explotan todos, ¿no? Ya con eso estaría bien. Ahí está, misión superada, chicos. Aquí en pantalla les aparecerá la misión número 7. Suscríbanse. Aquí les aparecerá la dice de reproducción. Nos vemos en el próximo. Bye, bye, people.